¿Hasta cuándo vamos a esperar a que nos asesinen las universidades públicas? Porque eso es lo que está pasando. Siempre encontramos la solución adecuada cuando nos hemos enfrentado a los problemas contra un gobierno represivo, retardatario y posiblemente el peor de todos que me ha tocado a mí hasta ahora. Y tengo 66 años y los he visto pasar bastante. Y duele, duele estudiantes y profesores, duele ver que cada vez somos capaces de cederle más a las absurdas tonterías de los gobiernos. Yo creo que ustedes y nosotros estamos llamados a decirle a este gobierno no más. Y a eso les pido por favor que se unan, pero no nos pidan a nosotros los profes que no luchemos, que no apoyemos a los estudiantes, que no apoyemos a los ciudadanos de este país cuando la injusticia cada vez es más grande, cuando la pobreza hace las brechas todavía mayores, cuando la ignorancia es la que ha precedido en las últimas elecciones y votaciones que se han hecho en las elecciones y votaciones que se han hecho en este país. Por favor. Recordemos que sólo un pueblo educado es capaz de reflexionar y sacar adelante los postulados necesarios para que este, que algún día tal vez sea un país en paz. No nos pidan que nos echemos para atrás o que tengamos miedo, o que tengamos que decirle a los estudiantes que por orden de, deben volver a clase. No. La clase puede ser en la calle. Educar al pueblo colombiano es una de nuestras tareas. En el salón de clase, en el supermercado, o luchando en la calle, como lo hemos hecho. Lo que sí me preocupa, y no se los voy a leer, porque siempre habrá el que descalifique. Pero ustedes han visto también los videos del ESMAD rompiendo ventanas en la nacional, golpeando estudiantes. Haciéndonos salir de la Universidad de Antioquia, porque nosotros evacuamos aquí, y no por los capuchos, que cuando son de dos metros me da mucha pena, pero no son estudiantes estudiados. Nos sacan de estas universidades y nos hacen evacuar los gases del ESMAD. Si no, no nos iríamos. Pero ahora resulta que hay ciertas comunicaciones en las que pareciera que la policía pide a no infiltremos las marchas a ver si así se acaba más rapidito. Eso es grave. Y a eso le tenemos que decir todos, en esta y en todas las universidades públicas. No más, no queremos que nos desdibujen el movimiento estudiantil y el movimiento profesoral, ni tampoco el movimiento obrero del país. Queremos que se nos permita poderle decir a este país en general, que es sordo de solemnidad, lo que está pasando. Me parece que necesitamos que el mundo entienda que ni somos un puñadito de locos, ni de dañinos, sino de personas pensantes. Y que claro que somos un grave problema para el gobierno. Evidentemente en las 32 universidades públicas y las otras instituciones de educación superior somos un grave problema para el gobierno. Pensamos, analizamos, criticamos con soluciones. Entonces, por favor, colegas y estimados estudiantes y mis colegas profesores, hasta que el gobierno no responda en blanco y negro y firme, seguiremos firmes. Gracias.